Nosotros a través de policía cibernética, precisamente en todo lo que se viene haciendo en el ámbito preventivo, lo que nosotros llamamos ciberpatrullajes, siempre se busca que en los ciberpatrullajes se pueda identificar algún delito cibernético, que esa es la finalidad que tienen las policías cibernéticas, o por lo menos la policía cibernética de Aguascalientes. Y fue cuando se identifica precisamente que a través de redes sociales o del internet había venta de droga, o había indicios de que se estaba vendiendo droga, se dio un seguimiento a través de policías cibernéticas, se estuvo muchas semanas trabajando el tema hasta que se pudo disponer en relación a poder contactar a la persona o las personas que podían estar haciendo este delito. En ese momento, por supuesto, nosotros no teníamos identificado a las personas o a la persona, lo que buscábamos es precisamente hacer esta entrega controlada o este dispositivo para poder, en flagrancia, poder detener a las o los responsables. Se hace el operativo, tanto policía cibernética como la policía de investigación de la Secretaría, y bueno, pues nos topamos lamentablemente con que se trataba de elementos de la policía de investigación, y bueno, pues se tuvo que proceder conforme a derecho, y bueno, pues ya la propia fiscalía está complementando y judicializando precisamente este caso, esta carpeta de investigación. No, yo quiero pensar que es caso aislado, la fiscalía sigue investigando, porque también sabemos que seguirán identificando si hay más elementos relacionados o personal que pueda estar relacionado, eso es lo que se está trabajando por parte de la fiscalía, y estoy muy convencido que también el fiscal tamará todo lo indispensable y necesario para ver si hay más personal que pueda estar relacionado, porque tanto él como yo lo que queremos es precisamente que tengamos personal al 100% disponible, y sobre todo dentro de la ética y del profesionalismo que deben tener los servidores públicos. Y bueno, pues como ha dicho la propia gobernadora, lo que menos va a haber es precisamente algún consentimiento por parte de elementos o instituciones de seguridad y de justicia, y bueno, pues se aplicará todo como quien dice el peso de la ley, y bueno, pues también sé que el propio fiscal, la fiscalía, está también tomando cartas en el asunto. Esto es lo que más utilizado, Gracias por ver el video.